¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modelo Cowory en Motorola Edge 30. Por eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Y luego mantenemos presionados el botón de encendido y bajar el volumen al mismo tiempo. Y esperamos hasta que aparezca el modo Fastboot. Ahora suelta los botones. Y bueno, para navegar en este modo usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido. Y de estas opciones elegimos la opción Recovery Mode y confirmamos. Esperamos un poquito. Y ahora mantenemos presionado el botón de encendido y al mismo tiempo pulsamos el botón para subir el volumen. Así. Y ya estamos en el modo Recovery. Aquí navegamos de la misma manera. Con los botones para subir y bajar el volumen. Confirmamos con el botón de encendido. Y bueno, para salir de este modo hay que simplemente elegir la primera opción que es Reboot System Now. Pulsamos el botón de encendido y el teléfono se reinicia. Y como ves, así es como salir del modelo Cowory. Muchísimas gracias por ver el video. Dejamos el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Visio en Instagram.